Su familia procedía de Iscar, Valladolid, lugar de nacimiento de Mariemma, y el ambiente que se respiraba en el seno de la familia Martínez de Marcado y entusiasta. Españolismo influyó en su interés por la danza española. Si bien lo que decidió su destino fue la impresión que le causó el modo de hacer de la Argentina, que le descubrió un nuevo mundo en la danza. Era grandioso, musical y diferente a cuanto había visto. Tuvo la suerte de conocer al gran maestro español Francisco Miralles Arnau, y de él recibió una enseñanza completa de escuela bolera. Su curiosidad hacia todo lo que es danza hace que se interese por la escuela de Isadora Duncan por encontrar en ella, si no una finalidad, un medio amplio de expresión. Así como la de Martha Graham. Para completar sus conocimientos viene a España y se dedica a estudiar las danzas folclóricas en las propias fuentes. Con solo dos años de edad, emigró con su familia a París. A los nueve años le empezó a gustar el baile e ingresó en la Escuela de Ballet de Teatro del Chatelet, donde tuvo como maestros a Amalio Cuenca y Francisco Miralles. En poco tiempo llegó a ser primera figura infantil de ese ballet y debutó internacionalmente, junto con su hermana María Asunción, en una gira por Francia y Suiza. En estos tempranos momentos empezó a ser conocida como Emma. En 1936 compuso su primera coreografía, Para el amor brujo, de Manuel de Falla. En 1940 regresó a España. Y tres años después debutó en el Teatro Español de Madrid. En 1947 hace su presentación en Madrid y fue el comienzo de una gran actividad de recitales. En 1948 ya había recorrido, a pesar de su juventud, casi toda Europa y América Central y del Sur y recreado la coreografía del amor brujo en la ópera cómica de París. En 1949, primera turné en Norteamérica, de la mano del famoso empresario Sol Urohok. En 1950 le es concedido el Premio Nacional de Danza. En 1951 es invitada por el Teatro de la Escala de Milán para interpretar el sombrero de Tres Picos, de Manuel de Falla, y Capricho Español, de Rimsky-Korsakov. Ese mismo año se le otorga la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Continúa sus giras por Europa y en 1953 actúa en el primer Festival Internacional de Santander y, en el Teatro de la Ópera de Roma, en el que forma pareja con Masine. Vuelve en 1954 como estrella invitada a la Escala de Milán. Para el que realiza coreografías, se le concede el Premio Nacional de Coreografía. En 1955, tras sus intervenciones en los festivales de España, ese mismo año montó su propia compañía de ballet, el Mariemma Ballet de España. Y con ella dio varias giras internacionales, actuando en los principales países de Europa y de América del Norte y del Sur. En 1958 es la estrella invitada del ballet Marqués de Cuevas. Crea su propia Escuela de Baile en 1960. Y en 1961 presenta en televisión todas las formas de baile español. Sin embargo, la faceta quizá más destacable y recordada de Mariemma es su trabajo como profesora de danza. Impartió sus primeras lecciones en 1960. Recibe en 1963 el nombramiento de miembro de honor del Consejo Superior del Teatro. Y en 1964 fue galardonada con el primer premio absoluto del primer certamen de la danza española. Celebrado en Sevilla, en 1969 es designada para dirigir la enseñanza de danza española en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. Allí aportó pedagógicamente la regularización del sistema de enseñanza de la danza española en cuatro categorías. Escuela bolera, folclore, flamenco y danza estilizada. En 1970 protagonizó un programa en TV, Encuentros con la Música, exponiendo estas teorías suyas sobre la danza española. Siendo sus coloquios y conferencias internacionales frecuentes, en los años 1980 fundó su propia Academia de Baile en Madrid y Valladolid. Su actividad docente la alterna con recitales y giras y, en 1981, es nombrada directora. Recibiendo este mismo año la medalla de oro a las bellas artes de manos del entonces rey de España, Juan Carlos I de Borbón. En 1981 actúa con su ballet en el Centro Kennedy de Washington. Ha creado en 1985 un centro coreográfico que lleva su nombre. Recogió todos sus conocimientos en un tratado de danza española editado en 1997 en Madrid, Mariemma, Mis caminos a través de la danza. Con ilustraciones de Lilian Les. Falleció el 10 de junio de 2008, a los 91 años de edad, en una residencia geriátrica de Madrid, tras permanecer tres años en coma por un derrame cerebral. Suscríbete a Juan Carlos I. Una residencia real. ¡Gracias!